Hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de World Warships en esta ocasión como veréis con el acorazado norteamericano de 10.5 en New York y bueno es muy buen barco para mí en su piel es bastante mejor como he dicho ya en otros vídeos que el Miyogi, perdón que el Miyogi no, este sería el equivalente al Congo ¿vale? pero como viene siendo habitual en mis vídeos y como vais a ver ahora en breve no sé lo que pasa últimamente no sé si me ha cogido Wargaming manía o algo pero ahora vais a ver lo que viene siendo habitual en mis partidas y bueno es difícil, la verdad que es difícil hacer buenas partidas con lo que vais a ver ahora ¿vale? como por ejemplo este lo que acabo diciendo Ranger un portaviones tier 7 o sea es un tier 5, me tira con Ranger tier 7, Colorado tier 7, New York vale ahora aquí tenemos un Pensacola tier 7, un Scorso como se llame tier 7 y un Blitz y encima una acorazada un destructor de tier 7, un Blitzkawito o sea como viene siendo habitual en mis partidas ya he dicho tengo la suerte va flipante o sea si lo máximo en este juego son dos tiers por encima allá que va al Zaguila sus dos tiers por encima así que bueno se hará como se suele decir lo que se pueda y si se puede hacer mucho pues mejor como veis voy a la expectativa a ver si se pone algo a tiro como veis voy a media máquina y a la expectativa a ver si se pone algo a tiro a ver si suerte si se pone alguna si puede ser guau 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 chavales me acabo de cargar al Scorso como he dicho antes un tier 7 de una sola salva Ciudadela una salva vaya me acaba de dar la primera sangre y encima de un impacto me acabo de cargar a un tier 7 bien ahí tenemos a tiro un Furutaka ya con lo que acabo de hacer ya voy contento viene un New York y un Texas vamos a hacer un pequeño giro vale no vaya tiraco que se ha comido el Scorso 10-7 este viene echando más fuego que el no voy a parar porque me va a zumbar viene el loco perdido huyendo a ver si le calculo bien al New York Disparo de prueba Por lo que se ve, va bastante bien Se pida Se salva de prueba Se queda corta Entonces vamos a girar Y vamos a girar Y alguna, perfecta Una incapacitación Está girando Estupendo Estupendo Ya vamos a dejarnos de prueba Y vamos a ir a ver Si a saco Paco le ponemos La salva completa Parece que si, 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 si Algo le dará, bien, tres impactos tenemos Estupendo Tá alerta ¿Qué es lo que está pasando? 10.000 de vida, otro menos, vamos allá, vamos que nos vamos, vamos a cambiar, vamos a cambiar los cañones de sitio como he dicho en New York es una bestia, me encanta Great, ya hay un Texas aquí, muy bien, muy bien, muy bien vamos a cambiar los cañones de sitio, vamos a ir dándolo hacia de un lado y bueno, como he dicho antes, el new york, como habéis visto en un tostier por encima, se defiende muy bien, es una bestia, lleva unos cañones de 306 milímetros y como he dicho para mí es el mejor, incluso en su tier es un temible y bueno, yo pensaba que no iba a salir tan bien, está saliendo muy bien la partida aquí tenemos a este que como le ve otro para la saca que me llevo otro, que me lo llevo, que me lo llevo oh my, madre mía, que partidaza, madre mía, madre mía, que partida con el New York siendo inferior a muchos de los barcos que tengo en casa vaya partidaca que se está tirando el señor New York bueno, ahí tenemos el que viene hacia nosotros con cara de pocos amigos, viene un Texas le vamos a dar un saludito ahí lleva el saludo hola, 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 aquí está el New York eso es un, el Texas es un acorazado, 7000 de vida casi eso es una, y encima un acorazado premium en este juego lo que tiene la cosa es que el llevar, no es como en otro juego porque el llevar un barco premium no te da una gran ventaja encima me están atacando como bombardero y este avión va muy, este barco va muy bien defendido contra aviones a ver si también me llevo uno de regalo bien, ya me he llevado uno y ahí va, placa, le acabo de inutilizar un cañón madre mía, Alteza, la que se está tirando 3 hundidos, 18 impactos, 2 ciudadela, mamma, mamma, que partida ya me está disparando y ahí lleva el saludo como por los 2000 de vida, 3 impactos, pal saca me está tocando mucho la moral, pencha cola Creo que le vamos a mandar un vehículo A ver si se puede A ver si se puede A ver si se puede Que no No hay nada de mi vida Que la animo está haciendo Hombre, ahí están los dos El pensacola Quintier 7 Y el Texas Pegándome los dos Partidazas Estoy super contento Aunque me estén dando Me he mandado los regalitos A la gente en su cola Y la caca Toma ya 13.000 de vida Defendiéndome como gato Panza arriba Bueno chavales Hasta aquí la pedazo de partida Hemos perdido Pero vaya pedazo de partida La verdad es que el equipo No ha acompañado mucho Si hubiera acompañado un poquito El equipo Lo hubiéramos dado Una paliza enorme Sin embargo Sin embargo Bueno aquí veis Pedazo de partida Que me ha salido Super contento Aunque hayamos perdido Como he dicho Tres destruidos Con todo un New York Pedazo de acorazado americano Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Adiós Y bueno aquí vemos el resultado final de la partida Primera sangre 150.000 28 impactos Un derribo Dos incapacitaciones Tres barcos destruidos Tres ciudadelas Y cuatro defensas de base Como he dicho Hemos perdido la partida Pero super contento Pedazo de partida Montón de dinerito Para la saca Es una experiencia Que no está nada mal Y bueno Espero Como he dicho antes Espero que os haya gustado La partida Y ya habéis visto De lo que es capaz Todo un New York Un saludo a todos Hasta la próxima